Con la poesía de Clara Aitchi, ¿sí? Descalza En tus ojos, mundo completo Distracción de luna descalza En el diario de hoy Brazos y brazos agitando banderas Mi figura con trascendencia bajo el árbol escrito Atisbo La capa de ozono aumenta su delgadez Dijeron un día, no uses aerosol El ecosistema espera Espera que las brumas no se atasquen Ciudad bordeada por cables, hogueras ¿Cuántos manichíes de ventana a ventana Gotean sin emitir sonido? Despegándose las extremidades huyen En la televisión, el noticiero taladra cabezas Bajo el volumen Entro en la barca mágica Sus bordes, como en un sopor, se adhieren a la piel sacudida Junto palabras, llaves subterráneas Los cazadores no perciben a menudo Atisbo 2 Inmóvil abrazo, llamando la atención Desplomó alas como una cachetada Extraviada levedad desposeída Décadas toman cuerpos reales Pelos blancos atrás luz Llevo maletas colmadas, intermitentes El abrazo no es un producto manufacturado Ni un sumidero Si falta el tornillo X, la producción se detiene Atisbo donde poder desvestirme, aunque haga frío Tomaré lo instantáneo Abrazaré En el epílogo real, las máscaras son ásperas No nos pertenecen Colores Cuando el pacto de colores se reunió en asamblea Cada estímulo receptivo irrumpió Vaya uno a saber en qué vuelta andaban las fracciones de universo Ser o no ser fue subrayado Argumentando o advirtiendo ensayos que vendrían El costo a pagar, tan áspero por momentos Un mundo jerarquizado en varios tonos estáticos Como un grisáceo secreto Cuentas corrientes internas, espesas, líquidas Olor rojo, olor azul, raudamente subiendo Olor verde, amarillo, bahía Botellas con mensaje solitario Rastro Cierto calor mojó las paredes Cotas brillantes y carnosas amontonadas Veo un gato rojo agitando su brazo en la noche Enigmático desde el anaquel Intespectivo monólogo perdiéndose Mil interrogantes apretados buscando el sitio exacto Atrás, las horas Ambulante límite sin testigos Cada uno gira, da vueltas Como los olores en el borde del estanque Es un aullido Mi aullido O quizás el tuyo Y la última Tal vez Alguien traza señas Tal vez oírse alguien Traga luz con grietas abiertas Por donde escapa aquello que no tiene nombre La sedienta La que busca lo inallable